Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cash. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Me encantó esto que me enviaron. De veras, gracias a todo mi público que está en la jugada. Escucha, Joel, mira qué interesante. Escucha tú que vas en tu automóvil y que tienes sobrepesos. Algunos mandamientos o decretos que te pueden ayudar o condicionamientos mentales que te pueden ayudar a disminuir tu sobrepeso. Fíjate, convéncete y di, soy alérgico a lo que más te engorda. Imagínate, Joel. Soy alérgico al pastel de chocolate. Ay, no, qué difícil. No, dilo. Oye, son mandamientos, o sea, son decretos. Comer lo que no se debe ocurre en segundos. Así es que cuando doy el primer mordisco, sé que va a ser muy difícil frenarme. No, hoy no tengo ganas de comer eso. Pero decirlo, no se me antoja, aunque por dentro estés babeando. Ah, ten mucho cuidado con la palabra, bueno, nada más una probadita. Porque la probadita, tú sabes que no es una probadita, te vas a trancar todo el pedazo de pizza o todo el pedazo de pastel. Y tú sabes que esas dos cositas te engordan. Imagínate la combinación de harina con queso. Es como la frase, que no puedes probar solo una. Bueno, esas papas, se me antojaron. Bueno, a ver, todo alimento verde es muy bueno. Entonces tú vas a decir mentalmente, todo lo verde que se come, me lo voy, me encanta. Pero así vas a decir, me encanta. Es algo, es un proceso mental lo que te estoy diciendo, Joel, y funciona. Mira, yo no me gustaban las ensaladas, te lo juro. Y empecé a decir, me encantan las ensaladas. Y ahora yo lo veo que todos los días comen ensaladas. Siempre, antes del plato, la ensalada, hierbas, hierba, así como pastura. Si fallo, vuelvo a empezar. Bueno, me equivoqué, me caí, me levanto. Como cuando era niño, te tropezabas, sana, sana, colita de rana, y sigues. Los kilos de más comienzan con el hambre, ir hambreado al supermercado. Así es que cuando vayas al súper y vas a comprar lo que necesitas, come algo antes. No vayas hambreado, porque vas a empezar a agarrar de todo y de más. Ve comidito al súper. Y de preferencia, comida saludable. Y evita que la comida sea una recompensa. Nada, que me voy a premiar con este pastelito. Mira, voy a poner de ejemplo a Mario, mi asistente. Tú lo has visto. Mario Armaguer, lleva ocho kilos en dos meses. Sí, 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 está aplicadísimo. Aplicadísimo. Y antes decíamos, nos merecemos, decíamos Mario y yo, en los restaurantes. Tú estabas ahí. A mí también me dicen. Sí, pero Joel, sí, sí, no lo merecemos. Y Mario dice, no me merezco eso. Así dijo él. No, yo no me merezco comer eso. Y le encanta el pay de queso. Y así, no, mira Mario, trae arriba. Mira lo que le pusieron arriba, porque le pusieron frambuesa. Ay, qué rico. Y estaba el pay de queso. Tú lo acabaste, Joel. Bueno, y Mario babeaba, lo veía y decía así, frases. No se me antoja, no se me antoja. O se para. Ah, se paró. Se para de la mesa. Se va y luego se fue al baño y luego regresó. Lo esperó afuera, me dijo. Y dijo, no se me antoja, pero lo repetía cada rato. No se me antoja. Y sí se le antoja. Pero son poder mental. Funciona. Y Joel, se atrancó todo el pay de queso. Y el de Mario también. Y yo no. Ah, no se crearon, el de Mario no. Imelda, ¿tú crees que funcione todo lo que estoy platicando en este momento, Imelda? Pues es muy difícil decirle no las cosas que nos dicen. A ver, primero que nada, dígame si Imelda, la hermosa, tiene sobrepeso. Sí, doctor. ¿Cuántos kilitos de más tiene la reina? Mire, me dio unos 75, así que nada más son 20. Ah, bueno, estás altota, Imelda. Nada más 20 kilitos. Oye, imagínate nada más decir, en este mes voy a bajar 2 kilitos. ¿Cuántos kilitos bajarías para fin de año? Ya llevarías 12, Imelda. Y es lo que le dijo a mi nutrióloga, pero no podemos. ¿Por qué? ¿Ella no puede? ¿O quién es la que no puede? No, soy yo, porque me encanta comer. A ver, 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 a ver. Ese es otro poder mental que tú puedes utilizar. El quitar la palabra, me encanta comer. Di, me encanta comer y agrégale saludable. A ver, repítelo. Me encanta comer y saludable. Saludable. Y disfruto. Disfruto la comida saludable. Pero agrégale siempre la saludable. Y siempre puedes elegir entre un plato más saludable que otro. Siempre. Y es un estilo de vida. Es un estilo, esa es la clave. Que cambiemos nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que más te engorda, Imelda? ¿Quién sabe? Yo sí sé que me engorda. ¿A ti qué? Pues las harinas, las pastas, incluso algo que no es comida y engorda es el sedentarismo. El estar sin hacer nada. ¿Y tú haces ejercicio, Imelda? Ay, pues. Pues ya contestaste, reina. No, sí, voy dos veces a la semana, voy a notación. Me cuesta mucho trabajo, pero voy dos veces a la semana. Cambiemos lo de me cuesta mucho trabajo. De eso trata el programa. A ver, me encanta ir a la natación. Dilo. Aunque sea mentira, dilo. Dilo. Me encanta ir a la natación. Aunque me baje la glucosa a 60 y tenga que esperarme 20 minutos a que me recupere, no me importa. No agregues tanto. Nomás dime, me encanta la natación, hombre. Oye, qué simpática eres, Imelda. Gracias, igualmente. Oye, ponte la meta. Ahí tengo un audio que se llama 10 pasos para bajar de peso. Lo puedes comprar por Amazon y en todas las plataformas digitales. Te juro que funciona. 10 pasos para bajar de peso ya. Ay, pues es que... Ay, bueno, lo voy a... Hágame el favor de oírlo todas las mañanas durante 21 días y le prometo que te va a ayudar mucho en tu proceso para adelgazar. Imelda, gracias por estar escuchando el programa. Al contrario, muchas gracias a usted por hacernos que lo escuchemos cada día. Ay, gracias. Bendiciones, Imelda. Gracias. Igualmente, bonito día. Bonito día. Después de esta pausa, Federico Barolín, de Uruguay, nutriólogo, experto en programación neurolingüística y poder mental, viene a decirte las técnicas que él da en sus conferencias para que miles de personas hayan bajado de peso. ¿Quieres escuchar cuáles son las técnicas que tienen que ver con tus pensamientos, con tu mente? Te va a ayudar. Te aseguro que te va a servir. Después de esta pausa, aquí en El Placer de Vivir, ahoritita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Desidentifícate del sobrepeso, porque hay gente que ya trae el estigma del sobrepeso, ya trae la etiqueta. Él viene a decir, quítate ese estigma. Él es licenciado en nutrición, coach certificado en programación neurolingüística, experto en banda gástrica virtual, que ha tenido un éxito arrollador. Lo siguen de todo el mundo y además certificado en el arte de hablar en público con un servidor. Federico Barolín, uruguayo, bienvenido a Por el Placer de Vivir, bienvenido a México. Querido amigo, gracias por recibirme, un placer para mí estar acá. Me alegra que estés aquí con nosotros, sobre todo que vengas a compartir este importantísimo tema. A ver, desidentifícate con el sobrepeso. Sí, lo que decías vos, hay que sacarse la etiqueta. Muchas personas viven el día a día con la etiqueta de yo soy gordo, como dicen muchos, y eso hay que sacárselo. Y te voy a explicar por qué, que es lo primero que hay que tener en cuenta. La programación neurolingüística estudió que hay diferentes niveles lógicos de comportamiento humano, que es a lo que respondemos al momento de comportarnos de una u otra manera. Y encontró que la identidad, o sea, nuestra identidad, lo que yo creo que soy, mi autoimagen, es una de las cosas más importantes y que más nos define al momento de comportarnos de una manera, al momento de que nuestro cuerpo funcione de una manera. Y encontró que debajo de la identidad están los comportamientos, conductas, la manera que te afecta al entorno y demás, y los de arriba cambian los de abajo. ¿Qué pasa? Si vos, en tu identidad, si vos te crees el cuento de yo soy gordo, que es diferente, y siempre lo digo. Aunque o seas, a ver. Una cosa es ser gordo, que ahí está el tema, y otra cosa es estar gordo. Para el mensaje que llega a nuestra mente es totalmente diferente, porque cuando vos decís, yo soy gordo, vos estás diciendo, esto es lo que yo soy, esta es mi esencia, así yo me presento al mundo. Cuando decís, estoy gordo, puede ser, bueno, mañana puede ser que lo lo esté. Puedo mañana que puedo cambiar. Exactamente. A ver, qué interesante, porque soy doctor, no, soy ser humano, igual que tú, y me encanta, es decir, soy padre de familia, soy una persona que ama su vida, su trabajo, cuando nos presentamos ponemos la etiqueta. Totalmente. También cuando hablas de ti mismo, de tu persona, dices, soy enojón, soy gordo, soy... Tu propuesta es quítate la etiqueta. Quítate la etiqueta, porque lo que viene después del soy, básicamente marca tu vida. La PNL lo estudia desde los niveles lógicos, pero muchas veces me han dicho que en la metafísica, por ejemplo, lo que viene después del yo soy es lo que marca tu vida. Por eso la invitación es a que las personas que quieren adelgazar empiecen desde la palabra, y esto es clave, y es lo número uno, desde la palabra a tirar a la basura esto de yo soy gordo. Es que nosotros los gordos, es que viste que uno como es gordo, todo eso a la basura, si es que querés tener un buen peso, porque si no vas a estar dándole fuerza a esa identidad y no vas a poder cambiarla, ¿verdad? Porque que vos digas yo soy gordo va a hacer que tus comportamientos, tus conductas, la manera en la que te sentís, la manera que te afecta al entorno, trabajen para cumplir con lo que manda arriba que dice yo soy gordo. Así que, como paso número dos, primero desidentificate, tirá a la basura eso. Como paso número dos, tiene que ver con empezar a meterte en la cabeza, a ponerte una etiqueta, vos mismo, que diga yo soy una persona que puede adelgazar y puede tener un buen peso para siempre. Y eso, metértelo en la cabeza, verlo, sentirlo, escucharlo, imaginarte las conversaciones que la gente te felicita y que vos le podés decir sí, la verdad que sí, yo soy una persona que tiene un buen peso y lo puede mantener para siempre. Ahí va a cambiar todo. Debe ser, quizás, de lo más importante tener en cuenta esto de la identidad y del yo soy. ¿Podemos decir que es un decreto? Totalmente. Es un decreto. O sea, ya no digas soy gordo, soy una persona que quiere o que come saludable. Que ahorita no estoy comiendo tan saludable, es otra cosa. Pero no digas que soy gordo. Como cuando me preguntan a mí, yo nunca digo estoy a dieta. Yo digo, ¿cómo saludable? Decidí comer saludable. Y de veras que se me viene a la mente cada que estoy en un buffet, ¿qué es lo más saludable que hay aquí? Y eso es lo que tú vienes a decir el día. Totalmente. Son decretos. Hay muchos decretos. Y los decretos de la identidad, lo que venimos hablando, son de los más importantes. Por eso hay que prestar especial atención a eso. Dime dos decretos que tú aplicas en tu vida diaria para no subir de peso. Bien. Soy una persona que puede mantener un buen peso para siempre. Ese es fundamental. Y también me alimento saludablemente siempre. Sé darme mis gustos y así y todo mantengo un buen peso. Sé darme mis gustos. Escucha eso. Porque hay gente que sataniza la comida, pizza y está con una culpabilidad. Oye, de vez en cuando, qué rico. Hay que saber, hay que saber. Oye, que el pollo crujiente, de vez en cuando, qué sabroso. Es que un pastelito, pero hay que darle tiempo a esas cosas también, a esos placeres. No constantemente. El problema no es que lo comas cada tanto. El problema es si comes mal todos los días. Si vos comes bien todos los días, o la mayoría de los días. Salir un día y comer algo de más o algo que no deberías, no hay ningún problema. Tu cuerpo va a tener la inteligencia para metabolizarlo de la mejor manera, para trabajar con ese exceso sin ningún problema. Te invito a que veas un video que él tiene en sus redes sociales impresionante, de banda gástrica virtual. ¿Dónde lo puede ver la gente? En YouTube, en mi canal de YouTube, Federico Barolín. Ahí hay un video, la conferencia Delgazar se Puede, que ya está casi en un millón y medio de reproducciones. ¡Sas! Conferencia Delgazar se Puede, en donde te cuento... ¿Cómo subió tanto eso? Con una entrevista anterior contigo. Ah, qué bueno, ven más seguido. Que te lo tengo que agradecer públicamente. Más de un millón y medio de personas han visto esa entrevista y gracias, que en algo contribuyó por el placer de vivir. ¿Adelgazar? Se Puede. Se Puede. Federico Barolín, canal de YouTube, así lo encuentras, Federico Barolín. Y en Facebook también como Federico Barolín. Así es. Así vienes. Así es. En Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Federico Barolín, me van a encontrar. Gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir. Me encanta que hayas compartido estos temas y sobre todo estos decretos. Un placer para mí, amigo. Ya no digas, soy gordo. Ya no digas, soy obeso. Soy una persona que decide cuidarse. Que ahorita no me he cuidado mucho, pero me decido cuidarme. Una pausa, ahorita vuelvo. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Vamos con un segmento que me encanta compartir aquí en los Estados Unidos. Exclusivo para mi gente que me escucha en Univisión Radio y sus estaciones hermanas. Aquí en la Unión Americana. Y se llama, pregúntale a César, una segunda opinión, cae como anillo al dedo. Y es muy fácil, me mandas una nota de voz, un WhatsApp, más 52-1-8128-610-170, como lo hizo Carol. Escuchemos lo que me dejó en nota de voz. Buenas tardes, doctor César Lozano. Mi nombre es Carol Revele. Yo vivo una vida al día confundida. Confundida. Yo me confundo mucho en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi futuro, qué es lo que quiero. A veces mi esposo me da bajones y ya no quiero salir adelante. Luego lo quiero dejar, pero no puedo. No sé, no sé. Mi vida, mi cabeza siempre, siempre, siempre anda confundida. Gracias. Bueno, esto de Vivo una vida confundida es otro decreto muy poderoso, hablando de decretos que pueden confundirte más. A ver, cuando digo estoy confundido, la segunda pregunta debe de ser, ¿por qué? Porque no tomas decisiones, Carol, entonces estás confundida. Porque no has hecho prioridades en tu vida a ver qué es más importante ahorita, entonces estás confundida. Porque no has dado el tiempo necesario a lo importante y le estás dedicando tiempo a lo no importante, como estar todo el santo día pegado en tu celular, viendo la vida y obra de los demás. A ver, cuando yo digo estoy confundido, yo tengo que sentarme y en un papel, Carol, escribir todas las razones por las cuales me siento confundido. Y luego le pongo prioridad a todas las razones. Esta es la número uno. Por lo visto, la número uno es tu marido. La número dos es esta. La número tres es que me siento enfermo. La número cuatro es que no tengo tiempo para mis hijos. Y vas haciendo cada una de tus actividades que tengo que realizar para cada punto que me confunde. En este caso no has tomado decisiones con tu marido. Sentarse con el marido, decir lo que siento, dime tú qué sientes y vamos a llegar a acuerdos. La clave en la relación de pareja es, lleguemos a acuerdos. ¿Qué pones tú? ¿Qué propones tú y qué propongo yo? Y que sea un ganar, ganar. Tú te sacrificas en esto y yo me sacrifico en esto otro. Hágalo, mamita. Funciona. Espero que este consejo le ayude a mucha gente que dice que está confundida. Desconfúndase. Así o más claro. Ah, y busquen mi libro por el placer de vivir. Les va a ayudar mucho. Están todas las librerías aquí en los Estados Unidos. Se llama por el placer de vivir. Te juro. Bueno, no me gusta jurar. Te prometo que no vas a poder dejarlo de leer. Cuando lo empieces, es adictivo. Soy César Lozano y me encanta compartir aquí en los Estados Unidos por el placer de vivir. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema, la bronca, no es lo que te pasa. La bronca es cómo reacciono a lo que me pasa. Esa es la clave. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Los temas más matones del podcast de Por el placer de vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.